al techo hay que llegar uy los enemigos los experimentos escaparon probablemente por la explosión va a haber combate de huevos ah mira ahí está uff ta madre otro jefe neta estos enemigos me recuerdan a los de metroid me recuerdan a enemigos de metroid que por cierto ten ganas tengo de metroid dread a ver hijos de su putisima madre miras esto ya los habíamos combatido antes recuerdan y de forma espectacular a ver electro lo malo es que estos pibes te avientan te avientan ala 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 te hacen combos es que te avientan magias a ver yo mejor me protejo es que me pueden atacar en cualquier momento ahí está y si no me protejo ya vimos que me hacen un huevazo de daño ok vamos con corte triple una dos tres fuera 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 otra vez corte triple ahí está ya está ya está ya está más que el electro no te da tiempo no te da tiempo ahí está mamá ahí está mamerdos red nos está ayudando demasiado pero se da suda primera vez que intento ser amable puto red me cae bien me cae bien por haber hecho eso ok pasamos por aquí y también ojo debería estar cerca ahora que lo pienso ¿dónde tengo que ir ahora? uff para allá ok antes que nada voy a verificar si no hay nada secreto aquí uy perfecto aquí hay tienda no esta está muy bien ok no compro nada pero lo que sí es que me voy a poner a descansar siempre que hay una banca la clave es ponerte a descansar siempre siempre ahí está todo restaurado y aquí estábamos antes ¿acuerdan? aquí se desmayó el puñetero Claudio parece un Scar Punk de hecho es Scar o sea tiene el ojo tapado también y ese peinero es Scar yo le dije Diego de 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 la era de hielo pero no queda mejor Scar que mamada el puto red uuuuuh esa ala negra esa ala negra ¿a qué se debe amiguitos? el puto Claudio está mal de la cabeza esa ya está alucinando es lo que pasa cuando consumes hongos alucinógenos nunca lo hagan el secreto oscuro de Shinra uy 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 esto que se viene amigos ok mira este es el experimento mayor la escena que se viene aquí amigos es espectacular ¿qué es eso que tienen ahí? ojo que se viene aquí el hongo alucinógeno va a ser las suyas joder me callo aquí Genova puta madre que épico tifa lo está viendo tifa lo está viendo me está perturbando a Eris también ojo que esto ya no es ninguna broma viejo sabroso la verdad la verdad la verdad Se acabó el juego, amigos Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Como un papucho Puede ser tan malo Sefirio Es como tu ex Tóxica, amigos Es la tóxica Dice, no me niegues Es la tóxica, la tóxica confirmada Es un papucho, es un papucho Ok, Dios Fue épico, fue épico No me lo puedes negar, Maro Ok, bajamos de esta madre Mira, más experimentos, eh Vámonos de aquí Vámonos de aquí Todo bien, todo bien Buenas, buenas A ver, ¿qué está pasando aquí? Por cierto, estoy solo, eh Tengo que subir hasta allá arriba Para volver con los panas Ok Enemigos Nah, pero les hago el amor, eh Les hago el amor Yo diría que les puedo hacer el amor Corte triple Ahí está, fuera De una, de una Del corte triple los mata Nah, de momento bastante Bastante easy Pero eso No va a ser así todo el rato Ya se los voy diciendo Mira Otra vez estos castrosos Los del Metroid ¡Oh! Red Red bajó hasta aquí Este chico es un pana Red Ocho Se unió a tu equipo como un invitado Pedraco junto a ti en batalla Pero no será un personaje controlable, F Pero mucha gente se quejó por esto, eh Tremenda F Pero bueno Al menos está normal No se pueden modificar su equipamiento Ni otras configuraciones Por lo tanto No aparecerá en el menú principal Está bien Pero al menos me ayuda, eh Puto escara Ahí está, fuera Mira, ahora sí me conviene hacer corte triple Una, dos Tres Vamos, vamos, vamos Presionado Uno menos Rayos telap Ok Ok, muerto Mátalo, mátalo, mátalo Ahí está Al menos ya tengo a Red, eh Ah Tifa Ah Uy, 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 uy Ok Eh, ¿por dónde vine? Por acá Tengo que salir por acá, ¿verdad? Creo que sí Ya me estoy perdiendo, ¿es en serio? Eres por aquí Creo Buenas, buenas No, no, no Pues sí A ver, el mapa Sí, creo que voy bien Creo Mira No, aquí hay un cofre Mira, todos estos experimentos Lol No tuvieron nada de estos enemigos No hay rivales Estos de momento, eh Luego Luego voy a chillar como Como una perra Después Cuando Que se viene complicado Acción de salto de Red Ok Indica áreas que Red Puede cruzar saltando Si no puedes llegar a la plataforma De un panel de control Intenta usar Triángulo para la Red Ok Estoy muriendo, eh A ver, Red Uy, ese puto amo Mío Voy a morir Ay, mi muerte en directo ¿Se imaginan? Mira, eh Como se trepa Para bajar la palanca Qué épico Nos está ayudando bastante Ok Ahora qué chingados Uy, aquí hay algo secreto ¿Qué hay aquí? Oh Perfecto para descansar Pero tengo toda la vida O sea Ni me tocaron literalmente No mames Eso es mucho decir, eh Ok, aquí no hay nada Ah, amigos Me estoy muriendo Cajitas Hace mucho que no rompía cajas Perfecto Lo que yo quería Lo que yo siempre soñé Primer pabellón, eh Uh, Barret Barret está aquí Toma agüita Puede ser, puede ser Pero me da bastante pereza ir por agua Así soy yo Así soy yo Ok, estamos con Barret Mira, estos pibes No les quito mucha vida, eh Necesito ver Ah, es inmune A ver, vamos a evaluarlos Es débil al viento Pero es que el problema De todo esto Es que no tengo Nada de viento Ese es el gran problema Muerto Y luego usan como un ataque Que es defensivo ¿Sabes? Bueno, voy a aventar de hechizos Ya que no tengo de otra Mientras no de esquive voy bien Es inmune también a esto No me jodas No me jodas Uy Y otro aventándome de fuego también No mames No mames Barreto Ja, ja, ja Puto Barreto Es el amo Es el amo Es el protagonista De este juego ¿Qué chingados va a ser La nube el Claudio? No, no Es Barreto el protagonista Y todo el mundo lo sabemos Estos putos tienen Un chingo de defensa ¿Qué pedo? Es que literal Hay veces que son inmunes A ver, jura Claudio ¿Counter? ¿Me ataca o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de piso? What the fuck? What the fuck Combo igno Cuidado, me protejo No, pero está atacando a Barret Ok, no importa Vamos con Audacia Debería quitarle bastante Audacia sí que le quita bastante Siempre y cuando no se proteja O no sé qué está haciendo Vamos Audacia No huyas, puto No huyas Acércate Uf, cuidado con su combo triple A ver, voy a por él No, es que se está protegiendo Todo el maldito rato A ver Barret ¿Tú puedes hacer algo? Hechizos, hielo Vamos a hacer esto A ver qué tal va Es inmune Es que es inmune a todas las magias ¿O qué pasa? Audacia Debería morir con esto No, lo esquives Coño de la madre Deja de moverte, cabrón Audacia Está muerto Ahí está Muerto, muerto, muerto Uno menos Nivel de materia más Uy, perfecto Perfecto, perfecto La de nube Le voy a spamear a Audacia todo el rato Es que no tengo otra Disparo concentrado también Me está diciendo que justo se fue para arriba y lo esquivó Qué asco me está dando este pibe Ojo que se escondió, eh Se escondió para atacar por el piso Pero Ok No le puedo hacer el counter tampoco O sea, sí puedo Pero lo esquiva el maldito Está muerto, ¿no? Ahí está muerto No, pero salen los Los del metro Coño Audacia Vamos Oh, lo maté de una habilidad Qué roto estamos en estos momentos Vamos, vamos, vamos Fuera Desorden Y desorden de vuelta Uy, no tengo para el desorden Muerto entonces No mames, ¿qué hora es ese pibe? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Primero que nada Barret Que me cure Que nos cure a los dos Que de hecho tenemos poquita vida Ok Y ahora Habilidades Evaluamos a este pibe Débida electricidad Pero no tengo nada eléctrico What the fuck What the fuck ¿Con qué me ataca? Uy, tampoco me puedo acercar a él ¿Verdad? No, no puedo No puedo No puedo No puedo Entonces Ala, ala, ala Tranquilo, cabrón Unidad mosca ¿Le puedo hacer counter? Lo voy a intentar Counter Sí, sí puedo hacerle counter Pero inmediatamente me golpea con todo Uy Va a ser complicado esto, eh Le voy a aventar hechizos a lo imbécil Fuego más Vamos Ahí está counter Y me protejo Puta Esto va a ser complicadísimo No tiene edificio Está cachonda, eh ¿Cómo ataco a este men? No Me canceles Mi magia Hijo de P Ataque La única Opción que tengo Más o menos clara Es que me cargue el límite Y así lo mate Porque si no Cuidado, cuidado, cuidado Mira, me cargó el límite Ah, puedo invocar aquí Puedo invocar aquí Aquí Perfecto, perfecto Que nos recuperamos un poco Vamos Ok, no me importa Tengo el límite Tengo el límite Crossdash A la verga, puto Ahí está Le quitamos bastante Y puedo invocar Que es lo importante Vamos a invocar ¿A quién? ¿A captuar o qué? Uy De Puta madre Aguanta, 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 aguanta A ver, hechizos Joder, esto se me está complicando demasiado A ver No, no Voy Creo que mejor Voy a invocar mejor a Ah, es que no puedo invocar Tengo que invocar a captuar Únicamente Ok, pues vamos Con captuar La de Barret Borreto Ahí está el puto captuar Captuar está bueno Pero contra este enemigo en particular No sé qué tan Tan bueno sea Ok, al menos ya está atrofiado, amigos Ya está atrofiado A vida de invocación Mil espinas A la unidad mosca Vamos, vamos Ya no está girando Ahora sí va a ser mucho más sencillo Cuidado Que me hace que nace Se está moviendo muy raro Me está perturbando Ok, corte triple Una, dos, tres Cuidado, cuidado No, no quita tanto, eh Fuera Alto voltaje Ok, me alejo de esa mierda Uy, descargaron el límite a Barret Ok Vamos primero con desorden Ahí está Y voy con desorden de vuelta Cambio a Barret Y límite Estás muerto, granada Mamaste Ahí está Qué mamadísimo Está El protagonista de este juego Está muy mamer, amigos Joder, qué voz tan Tan excitante, ¿no? El Barret Me hace dudar de mi sexualidad No, se nos cierra esta puerta Uf, alguien nos la tuvo que haber cerrado Ok, mira Filo doble Uy, un nuevo Nueva arma para Claudio, amigos Filo doble Tengo que dominar Si lo dominamos Podemos lanzar un contraataque Y puedo hacer Postura de contraataque A ver Devuelve con creces Cualquier ataque recibido Mientras mantiene la guardia Uf Va a estar muy mamado Me la voy a poner Ya saben que solo me las pongo Hasta dominar La habilidad Porque me gusta tener La espada canónica Digámoslo así Obviamente es la espada mortal Uf, mira Ahí hay una materia ¿La vieron, amigos? A ver Vamos a decirle a Red Que vaya por allá Que nos active esa madre Jajaja 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue eso? Oh, las huefus Tremendas tardes Las tijeras son reales, amigos Se llevan muy bien Aunque les gusta antojar a la gente A ver, mira Deja de decir mamadas Red nos va a activar esta cosa Mira Allí hay una materia No puedo llegar ahí de momento No puedo llegar ahí de momento Ah, pero están encerradas Ok ¿Aquí hay algo? No, aquí no hay nada Mira, tenemos dos caminos Uno es esto Ah, pero este es para un objetito nada más Ok 3000 heal Bien, bien, bien No está mal Not bad Not bad Ok, ahora Que Red haga lo suyo, ¿no? Red Haz los honores, please Ahí está Y que cru Pero los que no sepan en japonés, amigos Soy bilingüe Y significa allá voy Créanme, créanme Ok, Red Actívame esto ¿Qué? ¿No encontraste nada? Uy ¿Qué es esto? Terminal Ah, mira Para comunicarme con ellas El puto Joder, mierda Doctor de Urfe y Schmirz Ambicioso experimento mío En estos momentos no se está utilizando el puto Cambiar de equipo, sí Cambiamos de equipo y utilizamos a Tifa y a Eris, ¿verdad? Ah, para poder continuar Ok, bueno, aquí hay cajitas Me siento muy raro utilizando a Tifa como principal, la verdad Pero bueno, tendremos que continuar A ver, ¿aquí qué? Tercer pabellón Buenas, buenas Uy, aquí es para curarme, pero tengo toda la vida A ver, Eris Mira, acá hay otra comunicación Le podré llamar a Claudia desde aquí A la nube Suena página no por... Un poco Quiero esa materia, amigos Quiero esa materia Ok, ¿tengo que cambiar de equipo de vuelta? Interesante cuestión Pero... Pero si cambio de equipo No, pero yo creo que no tengo que cambiar de equipo Cambiamos de equipo Porque es que acá no puedo hacer nada, ¿no? Pero es que aquí ¿Aquí puedo pasar? No puedo pasar Y obviamente aquí tampoco Porque no está re... ¡Uh! Pero aquí tenemos palanca Ok, perfecto Ah, bien, 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 bien ¿Qué hace, Eris? ¿Qué hace, Eris? Está loca ¡Ja, ja! Bien, bien, bien Esto está piola Gracias, Eris. No puedo dar No puedo dar No puedo dar No puedo dar ¿ lives de equipo de equipo? Que es tal vez Tomas Y